Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre De dónde estás mirando, de diario me miras pobre Ni han de ver condenará, o sembrando aquellas tierras Una vez por la llora y otra vez por la larga Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre ¡Gracias! ¡Gracias!